Ay, yo vivo mi vida sabroso, que se multiplique chimoso, mientras que me están criticando, ay, yo vivo mi vida gozando, ponte un tulilazo ahí, de son que me hacen bebé, porque hoy hoy amanece, con la que me hace feliz, es ponte a blanco y negro, aunque sea de Omar Vélez, es porque me gusta, me gusta, esa también es de negro. Ay, yo vivo mi vida sabroso, que se multiplique chimoso, mientras que me están criticando, yo vivo la vida gozando, yo nací pues pa' gozar, pa' bebé y pa' mujeriar, y si un día voy a cambiar, eso lo decide yo, porque ya hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, hagan lo que les parezca, ay, tan sapo, tan lambo. Ay, yo vivo mi vida sabroso, que se multiplique chimoso, mientras que me están criticando, yo vivo mi vida gozando, ponte un tulilazo ahí, de esos que me hacen bebé, porque hoy hoy amanece, con la que me hace feliz, ahí pone la disfruta, penderá la pena, y hasta al final de la vida, la que canto con Dios me dé. Ay, yo vivo mi vida sabroso, que se multiplique chimoso, mientras que me están criticando, yo vivo mi vida gozando, y yo vivo mi vida gozando, ponte un tulilazo ahí, de esos que me hacen bebé, porque hoy amanece, con la que me hace feliz, ahí pone la blanca y negro, que sea Dios muy bebé, es porque me gusta, me gusta, esa también es del negro. Ay, yo vivo mi vida sabroso, que se multiplique chimoso, mientras que me están criticando, yo vivo mi vida gozando, yo nací pues pa' gozar, pa' bebé y pa' mujeriar, y si un día voy a cambiar, eso lo decide Dios, porque yo hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero, haga lo que le parezca, ay, tan sapo, tan lambo, ay, yo vivo mi vida sabroso, que se multiplique chimoso, mientras que me están criticando, yo vivo mi vida gozando, ponte un tulilazo ahí, de esos que me hacen bebé, porque hoy voy a amanecer, con la que me hace feliz, ahí pone la blanca y negro, que sea Dios muy bebé, es porque me gusta, me gusta, esa también es del negro. Ay, que bambaqueo, tienen esos cachitos. Ay. Ay. Ay, no, ni un chinchin. Ay. Ay. Y todo es hasta un día Tú me maltratas todos los días Todo es hasta un día Tú me maltratas todos los días Para ti son palabritas Pero no sabes que de cosas es mi vida No te confíes de mí, solo te puedes quedar El corazón es abierto en el cual te puedes entrar No te confíes de mí, solo te puedes quedar El corazón es abierto en el cual te puedes entrar Y todo es hasta un día Tú me maltratas todos los días Para ti son palabritas Pero no sabes que de cosas es mi vida Yo te vi todo de mí y nunca lo valoraste Ahora te quedas solita Busco yo que te aguante Te entregué toda mi vida Mi amor nunca te importó Hoy me dejo de ti y destrozaste el corazón Y todo es hasta un día Tú me maltratas todos los días Para ti son palabritas Pero no sabes que de cosas es mi vida Súbeme, sábio, pa' quemar Esto no se inventa Ande el picho, ande el trabo Ande el trabo, ande el trabo, ande el picho No volveré contigo Los nuestros pecativos No volveré contigo Los nuestros pecativos Ya no volveré Sigue tu camino No volveré contigo Los nuestros pecativos No volveré contigo Los nuestros pecativos El amor que se tenía era bueno y se acabó No volveré contigo Los nuestros pecativos No volveré contigo Los nuestros pecativos Pa' que más No volveré contigo, lo nuestro fue castigo Tengo otra mujer más loca conmigo No volveré contigo, lo nuestro fue castigo Si el amor que te tenía era bueno y se acabó No volveré contigo, lo nuestro fue castigo No volveré contigo, lo nuestro fue castigo Música Bebe, pa' que me comprenda Alec Encencio Bebe, pa' que me comprenda 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 Chulo Yey Bebe, pa' que me comprenda La Sombra Bebe, pa' que me comprenda Patri Bebe, pa' que me comprenda Factory Bebé, pa' que me compre Olivo Bebé, pa' que me compre Miguelito Bebé, pa' que me compre Menor Sensation Bebé, pa' que me compre El Menor Bebé, pa' que me compre El Paisa Bebé, pa' que me compre Magenzy Bebé, pa' que me compre Sin estrella Bebé, pa' que me compre ¡Esto es Maggie! Bebé, pa' que me compre Bebé, pa' que me compre Fran Girón Bebé, pa' que me compre Putongo Bebé, pa' que me compre Alturito Bebé, pa' que me compre Alfonso Noyola Bebé, pa' que me compre José Perrone Bebé, pa' que me compre 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 Kelvin Bebé, pa' que me compre Bebé, pa' que me compre Rudi, rudísimo Bebé, pa' que me compre La leche Bebé, pa' que me compre Polito buena Bebé, pa' que me compre Electro Bebé, pa' que me compre La moña La fragancia Y Juan Pascual Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierta y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta Cuando estabas tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz Pa' que más Chueve esa Ja, ja, ja La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido Sería tan feliz Si no te hubieras ido Sería tan feliz Este no se espera Alguien de pichos Alguien de pichos Pa' que más Ja, ja, ja Y que siga el mambo, que siga el mambo Si no te hubieras ido, serías tan feliz No cumpliré, amor, aunque tú Me tengas siendo la luna del que está contigo Ya yo a volver, amor, y a ti Te voy a dar tu relí, si tú no es conmigo Yo quiero hacerte el amor con patria, si tú no es conmigo Ser esa dicha de amor, yo quiero ser tu adicción, si tú no es conmigo Ser esa dicha de amor, yo quiero ser tu adicción, si tú no es conmigo Ser esa dicha de amor, yo quiero ser tu adicción, si tú no es conmigo Dale, pisaje, dale, acarícialo No cumpliré, amor, aunque tú Me tengas siendo la luna del que está contigo Ya está tu pelo me gusta A mí tú eres una bruta Dime por qué tú te asustas Tú no con mi beso no me gustas Y no quiero que te pongas bruta Yo sé que tú eres tan suta Vámonos para nuestra baña y llorís Para comerte como un ceros y azúcar Pero no sufriré, amor, aunque tú Me tengas siendo la luna del que está contigo Ya yo a volver, amor, y a ti Te voy a dar tu relí, si tú no es conmigo No sufriré, amor Aunque tú me tengas siendo la luna del que está contigo Ya yo a volver, amor, y a ti Te voy a dar tu relí, si tú no es conmigo Yo quiero hacerte la paz, compadre, si tú no es conmigo Conmigo Seré más tan feria, amor, de tal yo quiero ser tu adicción Y tú no es conmigo Conmigo Seré más tan feria, amor, yo quiero ser tu adicción Y tú no es conmigo Seré más tan feria, amor, de tal yo quiero ser tu adicción Y tú no es conmigo Seré más tan feria, amor, de tal yo quiero ser tu adicción Y yo a volver, amor, y a ti Te voy a dar tu relí, si tú no es conmigo Parque Masu Si ya te vas, ¿por qué no arreglas la maleta? Si tienes prisa, te llevo en la camioneta Llévate todo, cierra la puerta No quiero volverte a mirar, mujer de piedra Si ya te vas, te perdí, dime las razones Borra mi número, no quiero que me llores Que tengas todo lo que has deseado Y que lo bueno te recuerde en lo pasado Si ya te vas, te estoy olvidando de los besos que te di Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, te estoy olvidando de mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Y esto es el final de lo que era Y el principio de lo que viene Parque Masu Jajajaja Ande pichos de trabo, ande trabón de pinche Chueve versátil Con hueso Si ya te vas, ¿por qué me tomas de la mano? Y de que todo lo que hicimos se ha olvidado Mira mis ojos, estoy hablando ¿Será que tienes a alguien más en mis zapatos? Si ya te vas, te van borrando los recuerdos Las vacaciones en la playa de los sueños Donde pasamos, la tarde y besos Mujer de piedra, no te duelen los recuerdos Si ya te vas, te estoy olvidando de los besos que te di Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, te estoy olvidando de mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Si ya te vas, te estoy olvidando de los besos que te di Las atenciones, el cariño y todo el tiempo sin mentir Si ya te vas, te estoy olvidando de mi entrega y la pasión Mujer de piedra, tú no tienes corazón Esto no se inventa Ande el picho, ande el trabo, ande el trabo, ande el trabo, ande el picho DJ, súbalo, 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 tú tranquilo y yo nervioso Susana, la novia mía Susana, la novia mía Ella está bailando con su amiga Ella está bailando con su amiga Vamos a ver a un hielo dominicano que se sienta duro Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, hey Si tú quieres leche, yo te voy a dar leche Y si quieres de gallo, coge tu biberón Y si quieres de gallo, coge tu biberón Y si quieres de la otra, preguntale a tu vida Y si quieres de la otra, preguntale a tu vida ¿Dónde está Susana? Ella no le vea Y Susana, ella no le vea Ella está bailando con su amiga Ella está bailando con su amiga Mujeres solteras Mujeres solteras Mujeres solteras Y el que está sentado Mujeres solteras Mujeres solteras Mujeres solteras Y si quieres de la otra, preguntale a tu vida Y si quieres de la otra, preguntale a tu vida ¿Dónde está Susana? Ella no le vea Y Susana, ella no le vea Ella está bailando con su amiga 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 Hoy me canse Hoy me cansé De que me critiquen todos De hacer todo a su modo Yo solo quiero ser feliz Entiendan que yo no quiero estudiar Yo no me quiero casar Yo quiero vivir mi vida, no me importa el que dirán Ya no me molesten más, me voy a disfrutar Quiero vivir mi vida, no me importa el que dirán Ya me voy a vacilar, la vida hay que gozar Si hablan de mí ni modo, no me importa el que dirán No sé por qué tienen tantos cuentos Siempre viven pendientes de actos mi movimiento No voy a cambiar, tienen que aceptar que no voy a parar Opinan que digo, vigilan que hago De cómo me he visto, tengo trabajo Yo sé lo que quiero ser No me tienen que entender Opinan que digo, vigilan que hago De cómo me he visto y si tengo trabajo Yo sé lo que quiero ser No me tienen que entender Ya no me molesten más, me voy a disfrutar Quiero vivir mi vida, no me importa el que dirán Ya me voy a vacilar La vida hay que gozar Si hablan de mí ni modo, no me importa el que dirán Sube el mensaje Sube el mensaje Oye DJ Secreto Dile que no me molesten más Ya no me molesten más, me voy a disfrutar Quiero vivir mi vida, no me molesten más Quiero vivir mi vida, no me importa el que dirán No sé por qué tienen tantos cuentos Siempre viven pendientes de actos mi movimiento No voy a cambiar, tienen que aceptar que no voy a parar Opinan que digo, vigilan que hago De cómo me he visto y si tengo trabajo Yo sé lo que quiero ser No me tienen que entender Opinan que digo, vigilan que hago De cómo me he visto y si tengo trabajo Yo sé lo que quiero ser No me tienen que entender Yo sé lo que quiero ser Díselo tú, díselo tú Que no me molesten más Más y más Ya me cansé De que me critiquen todos De hacer todo a su modo Solo quiero ser feliz Ya me jalté Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' déjate bien claro Qué fue lo que pasó Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas La noche que me dejaste pasaron cosas La misma cosa que tu amiga ya te contó ¿Y tú sabes qué? No te contaron más No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí nomás Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Puro cometeo Y fue yo que hacía No te contaron más No te contaron más Si estuve con alguien más Que te hace daño Si no fue tu año Que tienes que opinar Si no fueron muchos Solo fue con una Que estaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna No te contaron más No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí nomás Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Puro cometeo Y fue yo que hacía No te contaron más Si estuve con alguien más Que te hace daño Si no fue tu año Que tienes que opinar Si no fueron muchos Solo fue con uno Que estaba borracho Era culpa tuya Y al final de cuentas Una no es ninguna Me quedó bonito Abusador ¡Ey! 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 ¡Chutrapeja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué me voy a decir eso, oye! ¡Gallo! ¡Kikiriki! ¡Gallina! ¡Gallo! ¡Kikiriki! ¡Gallina! ¡Po-Po-Po-Po-Po! Yo quisiera ser un gallo pa' meterme en un rejón Y comerme una gallina diferente todos los días Gallo, gallina, gallo, gallina Gallo, gallina, gallo, gallina Yo quisiera ser un gallo a la hora de pelear Si yo pierdo la pelea, mi dueño me comerá Gallo, gallina, gallina ¡Vamos! ¡Ah! ¡Esa! ¡Tu tonfeta! Oye, ¿cómo dice de nuevo? Gallo, gallina Pero que gallo, gallina Yo quisiera ser un gallo pa' meterme en un rejón Y comerme una gallina diferente todos los días Gallo, gallina Pero que gallo, gallina ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué regalo! ¡No, caballero! ¡Baja tampoco! ¡No! ¡Y el que no baila esto! ¡Hace mucho que murió y no lo sabe! ¡Gallito, gallito! ¡Qué gallo! ¡O sea, gallo! ¡Gallo! ¡Gallo! ¡Qiquiriquí! ¡Gallina! Pero que gallo ¡Qiquiriquí! ¡Gallina! ¡Oh, po, 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 ho! No quisiera ser un gallo a la hora de pelear Si yo pierdo la pelea, mi dueño me comerá ¡Gallo! ¡Qiquiriquí! ¡Gallina! ¡Lato to' po, 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 po! Pero que gallo ¡Qiquiriquí! ¡Gallina! ¡Se supone! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Chutrompeca! ¡Esto no se inventa! ¡Este es el Bambo! ¡Ahí! ¡Ah! 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 ¡Confesor! ¡Mambrú! ¡D.J. Lee! ¡Esto es Matipa! ¡Viva que te lo veas! ¡Ozalí! ¡Me ves! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 ¡Vamos! ¡Tengo hambre! ¡Un, dos, tres, acá! ¡Un, dos, tres, acá! Tulile, Tulile ahora habla inglés Yo lo voy a traducir, él va a hablar Dice así To travel on the beach To beech on the tower Farf ya aquí, me need more Cold tower Oh, he's talking about it for me, you know Ok ¡Un, dos, tres, acá! 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 ¿Cómo se llama Tulile? ¿Cómo se llama el caballo blanco, Napoleón? Y yo me llamo Y yo me llamo Un, dos, tres, tres Fulano de tal Dame re mayor Jochi piano Que me diga No me de nadie entra Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Lo vamos No lo vamos a quemar mucho para que le guste. Bueno, el aplauso para que le guste.